Costa Rica lanza el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias con una ruta clara para seguir fortaleciendo las acciones de reducción de la pobreza. El país está preparado para beneficiar solidariamente a las familias que más lo necesitan, mediante la reducción del pago del recibo por electricidad. Surge de los acuerdos alcanzados entre todos los sectores en el Diálogo Nacional de Energía Eléctrica, realizado de septiembre del 2014 a abril del 2015 con representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, cámaras empresariales, partidos políticos, sindicatos, organismos de cooperación, universidades y colegios profesionales, y se alinea con la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo. Por primera vez, se logra establecer un esquema tarifario más justo, que permite facturar según el consumo y la condición socioeconómica de las familias conectadas a la red eléctrica. ¿En qué consiste el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias? Consiste en una modificación al modelo tarifario eléctrico del sector residencial, el cual desde hace 20 años no había cambiado y otorgaba un beneficio general sin distinguir condición socioeconómica. Ahora, se asignará a las familias beneficiadas tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada, la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica. Aplica para los primeros 100 kW facturados. Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% después de cancelar entre 744 colones y 1.300 colones del costo fijo de estar conectado a la red, que incluye además el tributo a bomberos, alumbrado público y costo variable de combustibles, según la empresa distribuidora. Además, este plan incluye la mejora de las instalaciones y conexiones de los hogares de las familias beneficiadas, lo cual evitará accidentes y hará más eficiente el consumo eléctrico. El plan se financiará solidariamente con recursos del mismo sector residencial y alianzas público-privadas. No habrá fondos del gobierno, de sus instituciones ni de otros programas. ¿Cómo aseguraremos el éxito y la transparencia de este plan? El IMAS facilitará a las empresas distribuidoras de electricidad la información exacta de los hogares priorizados y, mediante la firma de convenios, éstas podrán aplicar las tarifas solidarias a las familias que estén dentro del programa de atención de la pobreza y pobreza extrema. En el caso de la Administración Solís Rivera, estas familias son atendidas por la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo. Las empresas distribuidoras realizarán los ajustes necesarios en su facturación para aplicar el beneficio a las familias en pobreza y pobreza extrema, y el recargo a sus clientes, según la tarifa establecida por Arecep, información que será incluida en el recibo eléctrico. Este plan responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y a los Objetivos 1 y 7 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. permitirá a las familias disponer de recursos para la atención de sus necesidades, a la vez que contribuye de manera efectiva en la reducción de la pobreza. El Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias es un paso más en la construcción de democracia y justicia de Costa Rica, y fortalece la esencia del bien común y la equidad.